¿Hacéis controles cada equis tiempo para ver si cumplen con las condiciones y cada cuánto tiempo? ¿Qué seguimiento se hace? Pues súper continuo, porque no te puedo decir que es que todas las semanas bajo. O sea, es que todas las semanas, dos o tres veces, yo me doy una vuelta. El seguimiento es constante, pero es verdad que con la empresa anterior era muy difícil. El material que traía, porque eso lo miramos también, no solo el tema de la limpieza, claro, sino la calidad, la variedad de los menús. Es que no cumplía nada, o sea, nada de nada. Ni la parte vegetariana, ni la parte de los celíacos, quiero decir, la leche de soja, por ejemplo, que ya pedimos en su momento que por favor la trajeran. No lo tenía publicitado, de tal manera que solo quienes sabían que hay leche de soja, la pedían. ¿Vosotros le imponíais también a la empresa el que queríais ciertos alimentos para las personas celíacas? Hombre, claro, eso está además en el pliego, ¿vale? O sea, porque el tema de las personas celíacas es una enfermedad, o sea, quiero decir, no es que... Porque luego dentro de lo vegetariano, ya sabéis que hay diferencia a lo vegano, tal, tal, tal. Así que ya, oye, si no se puede tener, no se puede tener, ¿vale? Pero sí, un mínimo para que la gente vegetariana en sus diversas modalidades puedan comer, ¿vale? Pero un celíaco es una persona que tiene una enfermedad y eso además está contemplado, ¿vale? Con lo cual tienes que ofertarnos comida para la gente celíaca, ¿vale? Es obligatorio. Y en este sentido habéis recibido muchas quejas de alumnos... Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y de hecho, gracias a todas esas quejas, el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, porque claro, yo me respaldé en ellas, ¿vale? O sea, todas las cartas que yo escribí a la gerencia general de la UCM diciendo esto no funciona, mira, todo lo que nos dicen, tal, 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 envía copia de todo. Las asociaciones ahí nos ayudaron muchísimo, las asociaciones que hay aquí, ¿vale? Porque es verdad que tuvimos un apoyo, sí, tuvimos un apoyo importante con ellas, ¿vale? Y entonces, gracias a todo eso, el Consejo Consultivo nos dio la razón, ¿vale? Otra cosa que luego no se pudo hacer es la resolución del contrato, pero... En concreto, los criterios para elegir una empresa de catering, ¿cuáles son los más decisivos, los más...? Pues mira, tal cual aquí ha salido esta última convocatoria, era un 80% parte económica, un 20% parte técnica. Nosotros les pedimos que fuera a la universidad, que es la que saca de forma centralizada a la gerencia de la universidad, que es quien decide, ¿vale? Como sale, nosotros les pedimos que fuera un 50-50. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma tú tienes que valorar también no solo la parte económica, ¿vale? Sino que intenta convencerme, como órgano que voy a decidir, es lo que decíamos nosotros, de que vas a tener uno buenos productos, de que vas a cumplir con estas variedades de menús que te pedimos, que son obligatorios, que tienes una capacidad para efectivamente poder enfrentarte a 7.000 alumnos, 300 profesores, 100 trabajadores... Entonces, todo eso lo pedíamos en la parte técnica, ¿vale? Nosotros decíamos 50 técnicas, 50 económicas, pero bueno, la gerencia decidió 80-20. Bueno, ahí está, ¿vale? O sea, no podemos decir nada al respecto. Hacemos propuestas y ellos deciden. Entonces, pero bueno, estoy contenta con la persona, o sea, con la empresa que al final ha salido la gente, yo no sé vosotros como estudiantes, ¿cómo lo veis? ¿Vale? Porque, claro, esa parte, nosotros también necesitamos que nos comuniquéis las cosas, porque daros cuenta que nosotros como trabajadores, nosotros estamos casi siempre aquí arriba para tomar nuestros cafés de por la mañana y bajamos a comer al comedor abajo, pero un comedor que está para nosotros, ¿vale? Entonces, por mucho que yo me dé paseos, ¿vale? Y que vea cómo está, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, yo no veo si se os sirve la comida quemada, yo no veo si se os sirve la comida fría, yo no veo si efectivamente las cucharas, bueno, eso sí lo puedo ver, eso a veces sí que veo, si son de plástico o si son efectivamente, bueno, pues de acero inoxidable, quiero decir, todas esas cosas nos tenéis que hacer llegar vuestro sentir, porque es la única manera que tenemos de cambiar las cosas.